Lo que quiero destacar es la velocidad y el apoyo incondicional de preguntarnos qué se necesita, estamos para colaborar, estamos para apoyar y todo fue saliendo de una manera extremadamente eficiente, rápida porque es lo que como en salud tenemos que acostumbrarnos a trabajar y lo bueno que cuando son este tipo de donaciones no son las cosas que le sobran a una empresa que dice me sobran una silla, ojo bienvenido sea, pero que se dice me sobran una silla, me sobra esto, sino que no, es traer tecnología y ellos nos preguntaban cuál es la mejor, cuál es la de punta y así se averiguaron y se hicieron todos los procesos y así fue como nos pudimos armarnos en el hospital para ir afrontando esta pandemia. Hay que agradecer muchísimo también a lo que es la región, la región este es un orgullo de ACE, como el resto de las regiones, pero siempre se caracteriza por su efectividad para trabajar y lo mismo la dirección del hospital. Conozco este hospital desde antes, los auditamos desde antes, realizamos auditorías concretas y es muchísimo como el hospital ha evolucionado en este corto tiempo. A que sí que en nombre del doctor Guillermo Acosta quiero agradecerle a todo el equipo de gestión en el cual dirigen porque es un hospital profesional cercano a la población y que resuelve todos los problemas y sin mirar a quién se atiende. Acá en verano se atiende al primero que se accidenta. 2.120 pacientes no tuvieron que ser trasladados desde este hospital hacia otro centro. Pero no pensemos solo en el ahorro económico que esto nos significa para el gasto en funcionamiento del hospital maximizarlo. Mejoramos un 35% los gastos en funcionamiento. Sino que pensemos en el paciente que tiene un politraumatismo que está mal y hay que subirlo arriba de una camioneta, de una ambulancia, para ser trasladado hacia otro lugar y para volverlo a traer. O sea que ese es el objetivo y en torno al paciente es para los que estamos dirigiendo hace que estamos trabajando.